Españoles, no lloréis, he muerto, ya estoy aquí En el baño de los caídos una zumba se ha movido Ese viejo que regresa al mundo de los vivos Nueva banda ha aparecido en el mundo musical Vamos todos a bailar con el franquismo trash Me boté en brazo mi banda y tocamos por España Con mi náquico del llano y mi cuadrilla de fachas Nueva banda ha aparecido en el mundo musical Vamos todos a bailar con el franquismo trash Vamos todos a bailar con el franquismo Vamos todos a bailar Con el franquismo trash ¿Qué tal? Ya? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.